vamos a ver cómo podemos generar una imagen de fondo para nuestro libro en el cual podemos incluir texto podría ser el modelo 3 que veníamos hablando donde aparece la imagen y el texto diseñado de acuerdo a nuestras necesidades para eso vamos a utilizar varias herramientas entre ellas la que tenemos acá que es la de fight fly de adobe que nos permite editar la imagen que finalmente vamos a obtener de lo primero es que vamos a utilizar el traductor de google en el cual voy a poner por ejemplo un castillo la idea es que ustedes aquí pongan el texto que den una idea de lo que es el libro o el capítulo que se esté diseñando entonces voy a copiar digamos esta primera idea este primer prompt si se quiere y voy a utilizar dos tipos de herramienta una puede ser esta enter piece que al escribir ese prompt nos va a buscar aquí le decimos que busque en esta parte de contexto lo dejamos en contexto y nos va a buscar imágenes similares si lo hubiera puesto en español no nos hubiera funcionado por ejemplo una imagen pues que sea similar a disney entonces esta imagen la podemos descargar y utilizarla como parte de el ejercicio que vamos a hacer ahora bueno esa sería una alternativa a la otra que me gusta más es esta pixi.ar así tal como está acá lo interesante es que a medida que vamos escribiendo por ejemplo voy a escribir castillo en inglés nos va mostrando castillos pero luego le vamos a poner lo que tenemos aquí en el resto de la imagen similar a los de disney y observemos que aquí ya tenemos varias imágenes podemos escoger un castillo de esos puede ser este por ejemplo digamos que es ese y copiamos el prom hemos copiado el prom incluso tiene la posibilidad de del prom negativo que lo vemos acá pero en adobe o en pipeline no nos no está habilitado el prom negativo así que simplemente vamos a escribir la el prom que nos acabó de dar y le decimos que lo genere aquí nos generó cuatro castillos muy bonitos son cosas que imágenes cuadradas que nos pueden servir para la portada del libro en el segundo modelo pero lo que estamos buscando es de página completa entonces aquí donde está la relación de aspectos lo vamos a poner vertical 3 a 4 podemos dejar en ilustración o foto yo creo que en ilustración está bien y generamos aquí ya lo tenemos de esta manera escogemos alguno de ellos supongamos este y aquí tenemos nuestra imagen esa imagen sería la que iría de fondo de página completa bien sea para la portada del libro para un capítulo si se desea y lo interesante es que aquí podemos editarlo y allí podemos aplicar filtros hacer rellenos quitar el fondo pero lo que nos interesa es añadir el texto muy bien aquí tenemos la imagen aquí hay muchas cosas que podemos hacer no nos vamos a detener vamos a incluir un texto vamos a escoger alguno que nos guste podría ser este pero el azul con el fondo de pronto no se ve bien veamos que otros titulares hay supongamos que es este y aquí vamos a poner el capítulo 1 lo vamos a modificar desde aquí donde dice relleno vamos a buscar un color podemos podemos digamos este amarillo este que está acá muy bien digamos que es ese y vamos a cambiar el tamaño el tamaño del texto aquí lo vamos reduciendo y podríamos quitar esta parte de acá y dejamos simplemente capítulo 1 aquí se nos redujo podríamos usar este podríamos usar este pues se nos presentan algunas recomendaciones de cual utilizar pero bueno es cuestión de jugar un poco y vamos a poner otro texto acá o aquí en el medio que diga de que se trata ese capítulo ampliamos un poquito capítulo 1 y vamos a agregar un nuevo texto nuevamente en titulares podemos usar de nuevo este vamos a cambiar el color vamos a utilizar este simplemente una prueba y vamos reduciendo el tamaño digamos esto y lo vamos a ubicar por acá y se va a llamar cuentos muy bien vamos a subirlo acá rebajemos nuevamente está muy grande está bien así incluso si queremos podemos hacerlo circular o simplemente en arco o dejarlo tal como lo teníamos acá en minúscula usando minúscula volvamos a seleccionar otro color muy bien pongámosle un contorno puede ser negro cuentos de castillos en fin ya cada cual va eligiendo los efectos que quiera si quiere sombra hay varios estilos que se pueden usar aquí lo dejamos le quitamos nuevamente el contorno que teníamos allí si quieren podemos volver a sombras y dejar o escoger otro tipo de sombra con un color más oscuro y ahí tendríamos diseñado la portada de un capítulo el capítulo 1 en este caso igual también lo podemos vamos a centrar y lo descargamos eso es lo que vamos a hacer lo vamos a descargar y aquí lo tenemos es este que está acá lo vamos a guardar y lo vamos a guardar aquí en imágenes lo voy a pegar acá y le vamos a dar el nombre de capítulo 1 aquí está muy bien capítulo 1 y en nuestro libro aquí donde tenemos el capítulo vamos a ingresar esa imagen se encuentra en imágenes lo llamamos cap 1 punto png este contenido de acá sobra no borremos los contenedores son claves para la numeración del capítulo miremos cómo quedaría el capítulo ahí está capítulo 1 cuentos de castillos queda perfecto habría un problema de pronto en la tabla de contenido que no aparece el nombre ¿por qué? porque lo quitamos de acá pero podemos ponerlo cuentos de castillos o cuentos de castillos y al actualizar nos va a quedar por acá cuentos de castillos entonces un truco es agregar un estilo con la style y entre comillas tenga un tamaño de letra eso se hace con font size lo recuerdan y con cero pixeles incluso podríamos poner un pixel como para que pronto no se genere un error pero cero pixeles también es correcto entonces ven que cuando guardemos no nos aparece y nos queda nuestra portada capítulo 1 cuentos de castillos y sin ningún problema la tabla de contenido aquí está apareciendo o en esta parte de acá entonces es una manera de generar portadas tanto del libro como portadas de capítulo utilizando inteligencia artificial bueno eso es todo sigan haciendo la tarea sigan diseñando portadas sigan pensando en sus imágenes esta portada está pensada para un colega que está en el grupo Juan Carlos que quiere hacer un libro de cuentos para su hijo entonces aquí Juan tienes ejemplos para diseñar las portadas de los capítulos por ejemplo una portada que diga cuentos de castillos o diferentes temas como los que te voy a mostrar a continuación por ejemplo cuentos sobre el bosque encantado ese es uno hay varios cuentos este libro que lo genere con una inteligencia artificial te lo va a regalar también el mundo submarino podría ser otro capítulo veamos un tercero el castillo encantado bueno aquí habíamos puesto cuentos de castillos pero el castillo encantado sería mejor en fin entonces nos vemos el viernes si tengo alguna otra idea que compartir se las voy enviando con estos videos eso es todo hasta pronto un segundo un segundo un segundo ¡Gracias!